Yo no sé qué voy a hacer Y ahora me gustas más que antes Nadie me gusta como me gustas tú a mí Nadie me gusta porque me encanta Tienes toda la hermosura Porque tus besos son los que me hacen feliz Con nadie siento, con nadie siento lo que yo siento contigo Yo sé que quieres tú también volver conmigo Ya no me aguanto para darte Ay, yo sé que quieres Yo sé que tú mueres por besarme Y estoy muy segura que ya te di quiero Que yo también muero conmigo Nadie me gusta como me gustas tú a mí Nadie me gusta porque me encanta Tienes toda la hermosura Porque tus besos son los que me hacen feliz Que vive el amor Y si usted no está enamorado Quierase usted mismo el amor propio El amor de Dios Con fuerza, madre Eso 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 ¿Cómo se siente mi gente? Siempre te vuelvo a ver Siempre vuelvo a caer Y ahora me gustas más que antes Nadie me gusta como me gustas tú a mí Nadie me gusta porque me encanta Tienes toda la hermosura Porque tus besos son los que me hacen feliz Ok Con nadie siento, con nadie siento lo que yo siento contigo Yo sé que quieres tú también volver conmigo Ya no me aguanto Ya no me aguanto Tienes toda la hermosura Ay yo sé que quieres Tenerme de nuevo Yo sé que tú mueres por besarme Y estoy muy segura Que ya te di quiero Que yo también quiero por besarte Cómo me gustas tú a mí Porque me encanta, tienes toda la hermosura Porque tus besos son los que me hacen Póngame la cámara otra vez, soy corronchera La la irá, la la irá, la la irá 3, 2, 1 Discúlpenme mi amigo, yo soy la corronchera Me salí de la cámara Uy qué pena, tú me haces un curso en escena